Capítulo 3 de DOROT Vale, es como ver una película de bichos Espero que no, Alita Porque como le llaméis Dodoro La gente no va a entender de qué estáis hablando Dice, es que poco a poco Nos va metiendo en la mente el nombre de Dodoro Espero que no Uy, los cuervos ¡No! ¡Ah! ¡Güey! ¡No! ¡Qué creepy! ¡A la mai! ¡No! ¡Esa es la esposa! Creo ¿De quién, de él? ¿No? Ah, no, bueno, me fumé Yo, vamos, es mi esposa y le meto el martillo Por... ¿Cómo? Por donde no se ve Hombre, imagínate que voy a... ¿Pero a quién le metes el martillo? Al que la mató ¡Ah! O sea, de la rabia Sí Es que imagínate el trauma de ver eso ¡Ah! ¡Se tiró! Espérate, ¿cómo? Ya, 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 ya Ven Sí o sea que él inventó los implantes ahí en el cuello piernita me dio la impresión de que era dolor se parece si se parecía mucho pata sintética eso es amar tu trabajo le pasa algo perdí su bracito no lo he visto la concha de la lana y ya está me corto el brazo y ya está pero que es un bebecito peor y que feo me corto el brazo ¿qué rumores? señora no se puede tirar la piedra y esconder la mano ¿está apretado? uy no sí claro él hizo esto todo el inicio entonces lo que lo hacen las cosas estas los implantes por la culpa puede ser vamos a hacer un bien por el mundo está apretado por eso lo hace o sea se le cae un ídolo pero todos pueden cambiar no él estaba ahí pero él no lo sabía pero él no lo sabía cómo la cumplió con él va déjalo que el niño tiene derecho a tener un brajito ala qué feo así se le nota al señor que cambió es que a lo mejor él no era malo pero se quedó atrapado trabajando en la guerra es que servía dentro de una ya ya pero a lo mejor él no quería matar y se vio obligado por eso hay que ver la otra cara y el por qué qué bonito hacer feliz está bien se fue qué malo ahí va a pasar la 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 barca el barquito del bebé y va a encontrarlo a él puede ser mira mira oye estás avispada perla damos dígame perla damos bueno yo sabía que tenía algo que ver con él era obvio un poco dory ver si que es el perla stark mira pero no le tapen la boca si no a ver si es un poco raro porque si eso se supone que son los huesos no puede moverlo y está ahí chupando un monedo pero no pues es un hueso la cara no no puede moverlo por lo menos no así no lo sé ya no me hagas con las de estrellas en la cámara un año después este perro ya es un anime pero está ya no sentía dolor puede ser que el humo verde sea las cosas que no son humanas lo explicaron pero ya no ah pues no vi si si mira de que color va a ser esa ah no pero si lo explicaron ahorita lo veo es que no puede sentir dolor en la cara es una máscara claro puede ser que sea lo único que no enseguida a escribir verde mira ve si ve lo que está vivo pero no tiene alma puede ser si pues tiene el alma verde ajajaja ay lo mataste ajajaja la rompí la mató ese pinche pokémon no lo sé ostras no sé si son los verdes la naturaleza porque cuando a él lo puso en la barca él tenía rojo blanco y verde yo creo que el verde era el mantón el mantón que llevaba y el cinturoncito que le puso la abuela ah él llevaba verde entonces yo creo que que es eso la mantita las cosas que no 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 si tiene que ver todo lo que tiene vida y lo que no pero lo que no es humano ah está viendo los demonios pinche monstruo era México por los colores de México ajajaja lo tiene que enseñar a defenderse si no y no ¿Qué es eso? este es un hermano es un hermano claro entrenamiento time así también vemos el crecimiento de él porque no sabemos de dónde viene su historia los pétalos de Sakura ándale ahí ya gracias a mirar no, ya voy con un palo hosta asume eso ni idea, Luciano, la verdad lo explicaron mira la verdad de mi velo y suplame la pelada la pelada y su duele la pelada la pelada la pelada ¿Qué harás los puchamones, Elena? Hombre, entrenado está porque vaya bichos de sal. Mi pregunta es... ¡Eh, espérate, espérate! Ahí está teniendo algo. Ahí le regresó algo. ¿Le va a crecer de mí? Eso es lo que te iba a decir. ¡Wei! ¡Ay! ¡Uy, sus dedos! ¡Las uñotas! Vale, eso es lo que iba a decir. Porque estaba viendo que estaba matando muchas criaturas y digo, si está matando criaturas malas, ¿por qué no se regenera? Ya, es que yo creo que no todas las criaturas. ¿Y por qué se estaba regenerando cuando pasó lo de Dororo? Es que a lo mejor no todas las criaturas. Tiene que ser en sí a lo mejor un demonio o un... o cada cierta cantidad a lo mejor. ¡Oh, eh! Puede ser. Ayakashi. Subió de nivel. Uno. Gracias por ver el video. pues es lo único que necesita la verdad yo creo que sus verdaderos padres no sé si es su papá si pero para qué la mamá si pero el papá no se merece mira no voy a llorar no lloremos no lloremos qué triste qué bonito no lloremos no lloremos mira una araña primero tuvo que dejar ir al otro chico y ahora él bueno ahora sabemos que tiene la piel el sistema nervioso y una pierna ajá la piel de la cara mira aquí le pregunto está súper enfadado no lloremos no lloremos no lloremos ¿Cómo? ¿Qué me puede hablar? No, ¿qué hace? Se está probando, ¿no? ¿Qué puede sentir eso? ¡Se quemó! El piecito Se quemó Lo sintió eso Pobrecillo Me gustan las teorías a mí también Hay gente en el canal de YouTube que no le gusta que se quememos teorías Pero a nosotros no lo sé Ellos las sacan en su cabeza pero no las dicen Ya Me dejan vivir Mira, a veces sí siento lo que dice Lamentini ¿Qué más sentido para recuperar ahora sí? ¿Por qué? Porque ahora tiene que estar peleando Y ahora sí le dan por lo menos en la pierna Claro, sí lo va a sentir A ver, no, en la pierna Y en el resto del cuerpo A no ser que sean los brazos No sabemos qué tiene de cuerpo ¿Qué tendrá aquí? La cara Sí, la cara Ajá Los brazos no lo siente Son implantes Yo creo que sería ahora mismo una desventaja ¿No? Pero tú, por ejemplo, ¿qué sentido le hubieras puesto ahora? El deber El deber O el de hablar o el de escuchar Es que los tres son muy importantes El de escuchar Porque hablar no creo que hable Nunca ha hablado O sea, no va a hacer Y ya está Es que no va a hablar El de escuchar El de escuchar Para ir aprendiendo No sé Porque el deber también es un buen sentido En todo el cuerpo Sí, pero es que esto de aquí, Elita No, no Es de madera Lo que trae aquí Y la pierna de acá Claro Entonces si te pegan el brazo de madera Pues no vas a sentir nada A lo mejor en esto de aquí Porque en la imagen sí se vio esto de aquí Esta parte Tenía cuerpo No sé si tenía cuerpo La verdad no sé qué tanto No sé qué No tenía las Es que no tenía las piernas Los brazos Los ojos Los oídos Y no puede hablar Pero ahora sí tenía esto ¿Tiene las piernas? Una Porque solo le vi crecer una pierna Muy bien Me gustó este capítulo Este capítulo sí que le voy a poner un nueve ¿Por qué? Porque ya nos contó cosas interesantes Ya nos contó así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!